En la tarde del 1 de julio en el Centro Provisional de Convivencia de San Gil, se cumplió el encuentro previsto entre organizaciones juveniles y el gobierno municipal. En la reunión que duró cerca de cinco horas, se trataron varios temas de educación, cultura, deporte, democracia, inclusión y no estigmatización. Para conocer las conclusiones, Tele San Gil indagó con algunos de los participantes. En últimas, el alcalde se dio cuenta que no éramos enemigos de él, sencillamente nosotros sí queremos dialogar, queremos trabajar y que acá todos puedan aportar su granito de arena. El alcalde se quedó comprometido, no solamente generar nuevamente una nueva fecha con el gobierno nacional y el departamental, sino que en la próxima reunión va a venir con un presupuesto que va a aportar a esta mesa, a esta asamblea de jóvenes, para que sean los que decían el futuro y el rumbo de esos recursos para cultura, para deporte, para formación y capacitación. Se acordó de que se va a mirar de pronto la posibilidad de que el alcalde revise y mire a ver qué terrenos hay disponibles, a ver si se puede llegar a plantar por lo menos la posibilidad que inicie de parte del gobierno municipal la posibilidad de hacer una sede de la UISACA. Entonces hay una ordenanza departamental que dice que todas las provincias del departamento deben tener en su cabecera una sede de la UIS y la provincia de Guarentina es la única que no tiene, aun cuando estamos aportando en nuestros tributos a la UIS todos los años. Y pues que vamos todos dispuestos a que siga el diálogo, a que vamos a seguir trabajando, de que el diálogo es la salida, que el diálogo es la solución y que se tienen que escuchar todas las partes y todos los actores. También en la interpretación de las conclusiones del evento tomó la palabra el profesor Fernando Martínez, quien evaluó como positivo el encuentro de los jóvenes y autoridades locales, calificó el hecho como una solución de conflictos. Hubo un encuentro muy productivo entre las autoridades y las distintas organizaciones juveniles que hay en San Gil. Personalmente acompañé a la red de personeros que están aquí y aparte del colectivo WAN y otros colectivos que se hicieron presente, hicimos unos planteamientos muy, muy acertados y tuvimos muy buena recepción por parte de las autoridades. Quedamos pues pendientes de la semana entrante continuar en las mesas temáticas para estar listos para la segunda fase que vendrá después del 14 de julio. Por designación e invitación del colectivo WAN, la joven Marcela Sierra, estudiante del área de manejo ambiental, dio a conocer partes del documento de conclusiones y compromisos a realizar según la instancia del gobierno que le competa. Los principales puntos son espacios de formación y capacitación, donde digamos entran como los derechos humanos, gestión de proyectos, feminismo, igualdad de género y acceso a oportunidades. Están también espacios deportivos que también son muy importantes para la formación de los jóvenes. Uno, fortalecer artes y disciplinas deportivas alternativas, generar torneos, apoyar con recursos artistas de los colectivos en torneos a otras ciudades también. También generar espacios para la práctica de calistenia, etc. Espacios de integración también, espacios de encuentro intergeneracional con poblaciones afines a los jóvenes, talleres, callejeros, toques de música, entre otros. Sobresalen también otros puntos como la de realizar campañas contra la discriminación social, fijar proyecciones al empleo y emprendimiento, dar garantías para el activismo político, defensa de los recursos públicos, velando por la transparencia, eficacia también, por defensa de los trabajadores del hospital, descontaminación del río Fonce, seguimiento a las obras de la variante y el aeropuerto de San Gil, exigencia de la universidad pública para San Gil, rechazar el cierre de las unidades tecnológicas de San Gil, rechazar los pagos exorbitantes de las dependencias del SENA fuera de su sede, socialización del proyecto de la nueva sede del SENA y se oponen al proyecto de destrucción del cauce del río Mogoticos. El documento fue firmado por el alcalde y los voceros de los jóvenes.